¡Suscríbete al canal! En Vogue y Witchcrafter pueden jugarse los monstruos tanto dentro de su propio arquetipo como fuera, entonces esto está muy bien porque podéis implementarlos tanto en las builds de Magistus como en las builds de Endymion, de Invogue y de Witchcrafter, lo cual les da una versatilidad muy interesante a este arquetipo, aparte el arquetipo en sí tiene una mecánica muy interesante equipándose desde el extra de los monstruos, como ya veremos dentro de la build tiran un poquito por esa estrategia y esto nos va a permitir jugarlo con varios engines por lo cual pues bueno nos da muchísima más versatilidad a que podamos montar la build un poco como queramos. Yo en lo particular os voy a traer dos builds de cada uno de los mazos que salen en este Genesis Impact, es decir os voy a traer dos mazos Magistus, dos Drytron y dos Light Twin por el hecho de que se pueden mezclar de varias maneras, se pueden hacer muchos mazos distintos, entonces para que tengáis algunas opciones asequibles que os gusten más o que os gusten menos y podéis probar un poquito cada arquetipo de una manera distinta. En este caso el mazo que vamos a traer hoy es el mazo de Magistus, lo he mezclado con Dogmatica porque sí que es cierto que es un engine muy poderoso que además funciona muy bien con este arquetipo por el hecho de que son lanzadores de conjuros, nos permiten invocar, son buscables, entonces eso está muy bien. Pero aparte el arquetipo tiene un punto muy muy bueno dentro de este mazo y es que los Magistus aunque tienen mucho extra deck, tanto Sincronía, Steed, Fusión y Link porque tienen un monstruo de cada, no lo utilizan tanto para invocarlo directamente desde el extra, sino que lo utilizan para equipárselo desde el extra. Entonces va a combar muy bien con los Dogmatica porque los Dogmatica nos limitan la invocación desde el extra, no equipar monstruos desde el extra. Entonces generamos un campo muy potente con esos Dogmatica, como ya iremos viendo nos van a combar muchísimo y luego vamos a ir tirando también de los Magistus que no dependemos de invocar nada desde el extra, entonces comban muy bien precisamente por eso. Así al final asentamos un campo bastante potente. Pero antes de comenzar con la build recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unir se ha dado del de suscripción que cumple con la misma función. En cuanto a la build de primeras vamos a ver el enlace Dogmatica que ya lo conocemos bastante y es bastante rápido de tratar. De primeras vamos a llevar doble del Flock de Lys. Flock de Lys nos va a venir muy bien, monstruo Handtrap es muy muy bueno, vamos a poderlo buscar tanto con el Titanic Lab como con Ecclesia, como ya hemos visto muchas builds en las que hemos jugado Dogmatica. Nos va a venir muy bien para invocarlo sobre todo en turno al oponente, para negar los efectos de un monstruo, entonces no está mal, es una Handtrap más, un Efect Veiler más. Y aparte el hecho de que nos dé 500 a nuestros monstruos cuando pega un Dogmatica no viene nada mal por el mero hecho de que nos ayuda más a hacer los OTKs. Ya que este mazo de Magistus sí que está muy bien, pero a veces si no bajamos algo desde el extra o si no tenemos para bajar cosas, se convierte en un arquetipo bastante débil. Entonces esto nos va a venir bastante guay para poder hacer OTKs al oponente o llegar a ganar algún duelo. Llevaremos después uno del Maximus, muy importante, vamos a llevar solo una copia porque es buscable y realmente no es tan relevante dentro de la build. Está bastante bien por el hecho de que nos va a tirar al cementerio tanto lo propio del engine de Dogmatica como son Titanic Clad, Shadow, Entez, cartas que hemos ido viendo en muchas builds con el engine de Dogmatica. Pero también nos va a venir muy bien porque hay algunos monstruos en arquetipo Magistus que equipan monstruos del extra deck que estén en cementerio a monstruos Magistus. Y esto está muy bien sobre todo con el Link, ya que como ya veremos después, bueno, para empezar estos monstruos de extra cuando están equipados a un monstruo Magistus le dan un efecto adicional. Aparte el monstruo Link nos permite buscar, entonces eso está bastante guay porque si no tenemos manera de equipar directamente desde el extra, ya sea con la carta mágica Magistus o con algún efecto de los Magistus, podemos recurrir a esos efectos de equipar desde cementerio tirando con Dogmatica Maximus esos materiales al cementerio directamente. Entonces no está mal. Después vamos a llevar uno del Asiyam. Asiyam es una carta que a mi en lo particular me gusta muchísimo y dentro de esta build en concreto me parece que tiene muchísima más utilidad. Para empezar la llevo porque es un recover, cuando es invocado especial nos va a añadir cartas Dogmatica, entonces podemos recuperar el Punishment, podemos recuperar la Eclesia, podemos recuperar Maximus o Flock Delice, entonces no está nada mal. Para continuar porque su invocación es muy muy de gratis, realmente es muy fácil de hacer, ya que si un monstruo de fusión, Synchro, Stead o Link son mandados al cementerio, exceptuando durante el damage la invocamos especial desde la mano. Y esto está muy bien porque como ya hemos visto con los propios Magistus, vamos a poder equipar directamente desde el extra deck, entonces vamos a tener uno de esos monstruos de extra ya en campo. Y aunque se puede también mandar al cementerio con el efecto de Maximus, si no tenemos a Maximus se puede hacer con esto. Luego como ya veremos hay algunos Magistus que rompen o mandan una carta equipada al cementerio, si no utilizándolo para Link, utilizándolo para fusión. Entonces ya vamos a mandar sí o sí un monstruo de extra deck al cementerio y esto se nos va a equipar especial, por lo cual ya tenemos el efecto de recover. Aparte cuando atacan a nuestros monstruos, los dogmáticas ganan 500 de ataque, por lo cual tampoco está mal para hacer OTKs. Y tiene además también un punto muy bueno y es que activar sus efectos no implica que no podamos invocar desde el extra deck, por lo cual podemos tirar de esta carta muy fácilmente y poder luego continuar haciendo invocaciones. Entonces está bastante guay. Es una carta que a mí en lo particular me parece muy interesante y a mí me gusta bastante, por eso la he dejado metida dentro de la build. Y por último, importantísimo, en el engine dogmática, triple de la eclesia, ya que es una carta muy importante. Nos va a buscar prácticamente cualquier carta dogmática. La vamos a añadir con el Titanic Lab, la vamos a poder añadir con Nadir Servan, entonces está muy bien. En cuanto a lo de Magistrus, y aquí es donde vamos a conocer al arquetipo, este nuevo que nos ha salido en Genesis Simpad, de primeras vamos a llevar triple del Zoroa de Magistrus of Flame. Es un monstruo bastante interesante, es muy importante, además es el tuner del mazo para poder hacer las sincronías y concretamente también es una de las piezas principales que nos va a mover el mazo. El efecto que tiene es que vamos a seleccionar un monstruo Magistrus, que controlemos incluso el mismo, y equiparlo con un Magistrus desde el Estradec. Además si esta carta se equipa con un monstruo Magistrus, podemos invocar especial un monstruo de nivel 4, lanzador de conjuros desde nuestra mano o cementerio en posición de defensa, excepto un Zoroa. Pero sus efectos se ven negados, y solo podemos utilizar cada efecto del Zoroa una vez por turno. Este efecto está muy bien porque nos va a hacer una invocación de cualquiera de nuestros Magistrus, por lo cual nivel 4 y nivel 4 hacemos sincronía de 8. Bastante bueno. Aparte, porque os digo que es un motor principal para el mazo, nos va a equipar un Magistrus desde el Estradec, sobre todo es muy importante equipándose el monstruo Link. ¿Por qué? Porque el Link cuando está equipado activamos el efecto y nos busca un monstruo Magistrus, entonces nos va a hacer muchísimo combo. Es una carta que la verdad merece mucho la pena llevar 3. Llevaremos después triple del Endymion de Magistrus of Mastery, obviamente pues el fundador de la orden de Endymion. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un Magistrus que controlemos y le equipamos con un monstruo Magistrus desde el Estradec. Un efecto muy bueno porque nos va a hacer lo mismo que el anterior, que el Zoroa. Además podemos seleccionar una mágica boca arriba, controlemos, destruirla y si hacemos robamos una carta y después ponemos una carta en nuestra mano en el bot del deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Endymion una vez por turno. Un poder de robo que no está mal realmente, pero aquí es donde os comentaba que entraba sobre todo en juego el Asiyam. Si tenemos Asiyam en mano vamos a poder equiparle a este Endymion cualquiera de nuestros Magistrus. Podemos luego activar este efecto, mandar ese Magistrus al cementerio con esa destrucción e invocar al Asiyam, por ejemplo. Es un muy buen combo. Entonces es una carta que es bastante importante y además vamos a intentar buscarla lo antes posible dentro del deck. Vamos a llevar después triple de la Rillona de Magistrus of Bear. Esta es básicamente la de las Witchcrafter. El efecto que tiene es que si es invocada normal o especial podemos activar uno de los siguientes efectos. Añadirnos una carta mágica o trampa Magistrus del deck a la mano. Muy buena carta porque además hay una carta concretamente muy importante que es Trimagistrus. Que lo veremos después para hacer invocación masiva, entonces es muy buena para eso. O devolvemos uno de nuestros monstruos desterrados de nivel 4 inferior lanzador de conjuros al cementerio. Por eso os decía que algunas de estas cartas funcionan también en sus propios arquetipos. Aunque no sea una Witchcrafter, este efecto viene muy bien porque las Witchcrafters se desterran desde el cementerio. Entonces podemos llegar a activar este efecto. Cosa que no está nada mal. Además podemos desterrar esta carta al cementerio para seleccionar un monstruo Magistrus que controlemos y equiparlo con un Magistrus desde nuestro cementerio. Excepto un nivel 4. Y solo podemos utilizar cada efecto de Rillona una vez por turno. Este efecto es con lo que os comentaba que nos comba muchísimo el Dogmatica Maximus. Porque vamos a poder mandar con Maximus al cementerio cualquiera de nuestros Magistrus. Y luego vamos a poder con esta desterrandola equipar a uno de nuestros Magistrus e invocados cualquiera de esos monstruos de Stradic. Entonces viene bastante bien precisamente por ello. Y por último, el último Magistrus que vamos a llevar va a ser doble del Crowley de Magistrus of Grimoris. Este pues obviamente es el que funda la orden de Invoke. Y la verdad es que está bastante bien. El efecto que tiene es que podemos mandar al Lanzador de Conjuros de nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio para invocar esta carta especial desde la mano. Esto está muy bien porque nos comba incluso con los propios Dogmatica. Entonces si tenemos a Sijam por ejemplo en mano y vamos a poder invocarlo. Podemos descartar tranquilamente esa Eclesia. Podemos descartar al Maximus a Flot de Lis. Y luego podemos recuperarlos con el Sijam. Cosa que viene bastante guay. Además, luego podemos declarar también un atributo y esta carta se convierte en ese atributo hasta el final del turno. Un efecto que obviamente en un mazo de Invoke viene a la perfección. A mayores podemos descartar esta carta en nuestro cementerio para seleccionar un monstruo Magistrus que controlemos y equiparlo con un Magistrus desde nuestro cementerio excepto con un nivel 4. Y además solo podemos utilizar cada efecto de Crowley una vez por turno. Pues efecto que bueno, igual que el que tenía la BR. Está muy bien por el hecho de que podamos poder combarlo con el Maximus para mandar al cementerio, equipar y etc. O sea, realmente es quizás el peor de todos los Magistrus. Pero como ya veis sí que es cierto que quitando que es una invocación especial de gratis no aporta apenas nada. Pero está muy bien como inicio porque vamos a poderlo invocar especial sin gastar una normal y luego tiramos para hacer el link y empecemos a hacer combo. Entonces no está nada mal. Por último, últimos monstruos aparte de Hunt Trap vamos a llevar doble as Blossom and Juice Spring. Bastante importante simplemente como Hunt Trap y triple de Fetbailer. Me he quedado con estos valores porque quería jugar a la Sijam. Si queréis quitar a Sijam metéis triple as Blossom y ya está. Pero me he quedado con estos valores por el hecho de que es más importante Fetbailer. Porque es un lanzador de conjuros. Entonces dentro de esta build funciona algo mejor. Aparte de que es Tuner y demás. Entonces no está nada mal. En el apartado de cartas mágicas de primeras vamos a llevar triple Magistrus Thergy. Thergy está muy bien y es una carta de juego rápido muy interesante que nos va a ayudar bastante con la estrategia de los propios Magistrus. El efecto que tiene es que seleccionamos un Magistrus que controlemos y lo equipamos con un monstruo Magistrus. Excepto un nivel 4 desde nuestro Estradec, Cementerio o Boca Arriba en el campo. Y además si tenemos al menos un Magistrus de Fusión, otro de Sincronía, otro de Scyth y otro de Link en el Cementerio. Podemos equiparlo con un monstruo no Magistrus de Fusión, de Sincron, de Scyth o de Link desde nuestro Estradec en su lugar. Y solo vamos a activar un Thergy por turno. Esto está muy bien este último efecto porque podemos equiparle por ejemplo una Entez. Podemos equiparle los Shadol y nos funcionan igual que llevar al Maximus. Entonces eso está muy bien. Aparte nos equipa directamente, al ser de juego rápido lo podemos hacer en turno al oponente. También nos viene muy bien para hacer luego los efectos de los monstruos equipados. Y esto es muy importante porque como ya veremos, tanto el monstruo de Sincronía como el monstruo de Fusión nos aportan efectos de defensa en la Battle. Entonces eso está genial y por eso es de juego rápido. Una carta realmente interesante. Llevaremos después Triple del Corazón del Mazo, Triple Trismagistrus. Trismagistrus es una carta rotísima y nos va a dar muchísima velocidad al mazo. Es la carta por excelencia que vamos a añadirnos con la VER y la verdad es que es muy importante. El efecto que tiene es que la primera vez que uno de nuestros Magistrus equipados con una carta de equipo fuese a ser destruido por batalla cada turno, no lo es. Además podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos del Trismagistrus una vez por turno y solo uno una vez por turno. Durante nuestra main phase podemos invocar especial un nivel 4 lanzador de conjuros desde la mano. Un efecto buenísimo porque si nos invoca cualquier Magistrus pero también nos invoca Eclesia. Por lo cual si ya hemos hecho todo el combo de Magistrus y demás, tiramos de la Eclesia invocando especial en caso de que no tengamos monstruos desde el extra en el campo, con esto y hacemos los efectos de la Eclesia. Entonces nos viene bastante guay. Si no, para cualquiera de nuestros Magistrus. Y el otro efecto que es el mejor de todos es que podemos mandar esta carta boca arriba a nuestro cementerio e invocar especial cualquier número de Magistrus con diferentes nombres desde la mano. Por lo cual invocación masiva que nos podemos bajar 4 monstruos de gratis si los tenemos los 4. Entonces es perfecta esta carta. La verdad es que como ya os digo es la que más nos va a interesar buscar dentro del mazo. Llevaremos después una de la Magistrus Invocation. No es muy buena carta y nos sirve para la invocación por fusión pero bueno aún así está decentillo. Invocamos por fusión un monstruo desde nuestro estrateg utilizando monstruos en nuestra mano campo como materiales incluyendo un lanzador de conjuros. Y además si invocamos un monstruo de fusión Magistrus de esta manera podemos además utilizar monstruos en nuestra zona de mágicas y trampas que estén equipados a ese monstruo como materiales. Un poquito similar a lo que hacen los Vision Hero. A mayores solo podemos activar una invocación por turno. Tiene una gran ventaja y es que si que es cierto que mientras utilicemos lanzadores de conjuros podemos invocar cualquier monstruo de fusión. Por lo cual tampoco está mal porque podemos invocarnos las propias Adol. Si tenemos alguna de las Adol que hayamos invocado con el Cisma en campo podemos utilizarla para invocar otra por ejemplo entonces no está nada mal. Vamos a llevar una copia porque casi no la jugamos y la utilizamos sobre todo para invocarnos a este Iwasp pero vamos que tampoco es muy importante. Después llevaremos uno de Magistrus Vitra. Es una carta bastante buena a mi en lo particular me gusta bastante es un Monster Reborn para el mazo. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo de nivel 4 inferior Magistrus en nuestro cementerio y lo invocamos especial. Además si una de más cartas Magistrus en nuestra zona de mágicas y trampas fuese a ser destruidas por un efecto de carta al oponente podemos destrar esta carta del cementerio en su lugar. Y solo vamos a utilizar cada efecto del vitro una vez por turno. Un Monster Reborn muy bueno que además nos defiende cosa que está muy bien. Es una carta bastante interesante y si que es cierto que es una carta que podríais incluso llevar a 3 copias en caso de que os interese. Pero bueno realmente como estamos jugándolo con Dogmatica y no es una habil muy pura yo al final he decidido por llevar una copia. Es una carta bastante buena porque después de hacer todo el combo con el Trish Magistrus podemos reciclar materiales y tirar un poquito más entonces es de sencilla. Después vamos a llevar Triple Nadir Servant. Es una carta muy cara pero es necesaria para el mazo del apartado Dogmatica. Lo vamos a utilizar después de montarnos en el campo para tirar con el combo de Dogmatica. Nos vamos a buscar Eclesia, invocamos la Eclesia y empezamos a hacer todo el combo que ya no sabemos. Nos manda el extrae Calcementerio, muy importante porque nos manda tanto Titanic Lab como las Blossom como Entes como las propias cartas Magistrus. Como ya hemos visto viene bastante bien precisamente por ello. Entonces está bastante guay. En caso de que no podáis jugar esta carta porque sea muy cara y demás, bueno pues mi recomendación. Fortaleced más el Engine de Magistrus. Metéis doble Vitra por ejemplo, la tercera es Blossom, metéis alguna Siyam más o metéis por ejemplo... Yo creo que sí, con doble Siyam o con doble Maximus estaría muy bien. Y tiráis un poquito más con eso. Suplice, el no tener nadie Sherban con este tipo de mejoras. Y por último como última carta mágica vamos a llevar doble Spellpower Mastery. Spellpower Mastery es una carta que simplemente la vamos a utilizar para buscarnos uno de los mejores Magistrus que tiene el mazo que es Endimion. El efecto que tiene es que nos añadimos una carta Endimion del deck a la mano y después ponemos contadores igual al número de Spellpower Mastery o Spellpower Graves que controlemos o que está en nuestro cementerio. Ese último efecto lo vamos a utilizar veces contadas solo si tenemos a Selene. Entonces no nos interesa demasiado. Pero sobre todo es porque es una manera de buscarnos a este Endimion. Entonces en caso de que no tengamos 3 Magistrus, en caso de que no tengamos cualquier Magistrus para iniciar combo es una manera de iniciar. Que aparte nos va a equipar y nos va a hacer todo. Entonces está bastante bien y vamos a llevarlo por ello. Por último vamos a llevar en cuanto a cartas trampa triple, Dogmatica Punishment. Es una carta que podéis jugar a una copia pero sí que es cierto que a mí en lo particular me gusta mucho más a 3. Entonces prefiero llevarlo a 3. Es un control, nos va a fortalecer el Endgame Dogmatica entonces no está nada mal. Y por último Shaddle Skin, Cisma Sombreñeca para aprovechar en Jane Shaddle. Poco más. En cuanto al Extra, vamos a llevar de primeras un Aiwash, el monstruo de fusión de los Magistrus. Aiwash de Magistrus Spell Spirit nos pide un monstruo Magistrus y un lanzador de conjuros. Cosa que hace que su invocación sea relativamente sencilla. Generalmente lo vamos a equipar desde el Extra y nos va a dar un poquito igual pero aún así no está nada mal. El efecto que tiene es que cuando está como una carta de equipo equipado un monstruo gana 1000 de ataque y defensa a ese monstruo equipado. Entonces no está nada mal para la Battle Phase. Además el otro efecto que tiene es que durante la Main Phase como efecto rápido podemos seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo y lo equipamos con esta carta. Además si esta carta fue equipada a un monstruo del oponente por este efecto, tomamos el control de ese monstruo del oponente. Y además no vamos a activar sus efectos. A mayores solo vamos a utilizar este efecto de Aiwash una vez por turno. Es un efecto interesante porque le robamos un material al oponente. Si que es cierto que aunque no podamos utilizar sus efectos para pegar está bastante guay. Y tenemos defensa porque vamos a poder desterrar ese vitra cuando nos vayan a romper esto y entonces vamos a mandar ese monstruo a nuestro campo. Así que no está mal. Llevaremos después Titanic Lab para mandar al cementerio, para añadirnos todo lo de Dogmatica. Llevaremos también Construct junto con Occalón y junto con Winda lo básico de lo que sería Saddle Cisma. Y vamos a llevar un Entes para aprovechar tu engine de Dogmatica para poder romper y demás. Está bastante bien además porque con el Thurgy si tenemos el monstruo Synchrofusión Steth y Link de Magistus podemos equiparlo también. Entonces pues no está mal. En cuanto a sincronía, Borralud Sabas Dragon se invoca muy muy fácil dentro del mazo gracias al efecto del Zora. Y aparte vamos a tener materiales de Link más que de sobra para equipar. Entonces está bastante decentillo. Llevaremos doble del Barram de Magistus Divinity Dragon. Carta bastante buena. Es muy interesante porque tanto su invocación por sincronía como su efecto cuando está equipado son muy buenos. Nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes. Es genérico lo cual está muy bien. Y el efecto gris es que cuando esta carta está como carta de equipo, el monstruo equipado no puede ser destruido por efectos de carta mágicas y trampas del oponente. Además solo podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos del Barram una vez por turno. Y es que si esta carta es invocada por sincronía y es destruida, podemos destruir todas las otras cartas boca arriba del oponente controle. A mayores al comienzo del Damage Step, si este monstruo está como una carta de equipo y batalla con un monstruo del oponente, podemos destruirse el monstruo del oponente. Entonces eso está bastante guay. A ver, vamos a analizar un poquito la carta. Para empezar, si está como equipo, es una defensa entre mágicas y trampas, cosa que no está mal. Continuando, si después de invocar por sincronía se destruye, hace efecto de Black Rose Dragon, pero solo al campo del oponente. Entonces eso está bestial. Y para finalizar, al comienzo del Damage, entonces no se va a destruir nuestro monstruo. Vamos a destruir al monstruo del oponente automáticamente, cosa que no está nada mal. Entonces es un monstruo bastante interesante. Lo vamos a mandar al cementerio más de una vez, simplemente para luego equiparlo. Por último, vamos a llevar del Steed el Ninanuru de Magistus Glass Goddess. Nos pide dos niveles, cuatro lancos de conjuros. Cuando está como una carta de equipo equipado a un monstruo, el monstruo puede hacer dos ataques a monstruos durante la battle phase. Para celotecas no está mal. Además podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos de Ninanuru una vez por turno. Y es que podemos quitar un material de esta carta para seleccionar un level 4 o superior lanzador de conjuros en nuestro cementerio y añadirlo a la mano. Un efecto que está bastante guay porque al ser lanzadores de conjuros se nos puede aplicar también a la Eclesia, al Maximus, al Floch de Lis. Entonces para recuperarlos no está nada mal. A mayores cuando esta carta está equipada a un monstruo podemos seleccionar una carta Magistus que está en nuestra zona de mágicas y trampas. Y una mágica o trampa que el oponente controle y destruimos ambas. Entonces no está mal porque combamos un poquito con las cartas de equipo y funciona un poquito con esa estrategia. Realmente es quizás el que más he acabado invocando de manera por Steve en este caso y demás. Desde el extra porque me parece el más útil por el efecto de Recover. Por último vamos a llevar en apartado de links un Axios Code Talker que vamos a invocar con el combo de Selene y el de Criston Hawk y Favrax. Es un combo que dentro de este mazo viene genial. Para empezar porque Selene se va a poner contadores tanto por su propio efecto como con el Spell Power Grasp. Aparte también nos va a hacer el Monster Reborn de nuestros lanzadores de conjuros por lo cual viene muy bien. Luego vamos a poder hacer el combo para bajarnos al Scud Talker que es uno de los mejores boss monsters. Entonces no está mal. Y Criston Hawk y Favrax viene muy bien porque nos invoca a Feth Bailer, nos invoca a la Ash Blossom. Y podemos hacerlo muy fácilmente con el combo con el Zoroa. Porque Zoroa si recordáis nos invoca otro monstruo. Entonces ya tenemos los requisitos para invocar ese Hawk y Favrax. Por último vamos a llevar doble del Artemis de Magistus Moon Maiden. Es una carta bastante buena, nos pide un nivel 4 inferior lanzador de conjuros por lo cual como inicio está muy bien. Muchas veces si no tenemos apenas Magistus podemos invocarnos ese Endymion buscándolo con el Spell Power Grasp. Y luego lo cambiamos por esto después de haber equipado. Entonces está bastante guay. Y además es una carta bastante interesante porque el efecto que tiene cuando está equipado es que nos añade un monstruo Magistus desde nuestro Eka a nuestra mano. Por lo cual está muy bien porque es una búsqueda directa. Así podemos continuar luego con el combo y demás. Además si uno o más monstruos Magistus son invocados normal o especial mientras controlem este monstruo exceptuando durante el Damage. Podemos seleccionar uno de esos monstruos y equipar esta carta a ese monstruo que controlemos. Por lo cual no está mal porque si no tenemos manera de equipar desde el Extra. Lo que podemos hacer es cambiar cualquier Magistus o cualquier lanzador de conjuros de nivel 4 inferior. Incluso un Affed Veiler por ejemplo por esta carta. Controís Magistus, invocamos especial y luego se nos equipa y empezamos a hacer la búsqueda. Entonces está también bastante bien por eso. En cuanto a opciones para el mazo. Bueno podéis jugar doble Asiyam. A mi lo particular me gusta muchísimo esta carta. Pero bueno ahí a vuestro gusto. Si no os mola demasiado pues podéis no jugarla. Como ya os comento si no tenéis para Nadir Servant. Opciones yo metería doble Vitrap, doble Maximus y doble Asiyam o triple Asblossom. Realmente entonces ahí a vuestro gusto. Yo creo que es la manera más eficaz de jugarlo sin ese Nadir Servant. También otra opción la triple Asblossom que ya os comentaba. También se puede jugar triple Artemis. Con dos yo me he encontrado con que el mazo funciona perfectamente. Pero si queréis meter una tercera pues no viene mal. Opciones también para mandar al cementerio desde el extra. Pues tenéis también el Fossil Warrior Skull Knight. Para tener destrucción que no viene nada mal. Cyphering Lord's Omega para hacer recover. Cosa que está muy bien. Sobre todo con los Magistus y demás. Para los del extra recuperarlos y poder luego invocarlos especial. Y luego en cuanto a Link. Dos opciones muy buenas. Un Chained Abomination por el combo de destrucción que tiene con este Endimion. Cosa que no viene mal. Y Parry Kid por Blocker. No hay carta que me parezca mejor para el arquetipo. En caso de que no podáis meter el Engine del Access Good Talker de Selen y Cristron. Porque con esto vamos a recuperar Trismagistus. Entonces vamos a poder desde cementerio volver a utilizar el Trismagistus. Obviamente lo añadimos a mano y luego lo activamos. Nos va a descartar. Cosa que no viene mal del todo. Porque luego podemos recuperar lo que sea. Además nos comba muy bien el descarte. Tanto con esta BR como con este Crowley. Para luego desterrarlos desde cementerio y equipar desde cementerio. Entonces realmente este Barricade por Blocker. Me parece una de las mejores opciones que podéis meter dentro del mazo. En caso de que no podáis acceder a cualquiera de las cartas que tenemos ahora mismo en el Extra. Y nada más. Este es el mazo Magistus con Dogmatica. Que nos ha salido en este Genesis Impact. Es un arquetipo como ya veis bastante curioso. Tiene una estrategia muy interesante con ese equipar desde el Extra. La verdad es que lo he estado testeando. Es quizás el que menos me gusta de los tres arquetipos. Pero es muy divertido. Y os recomiendo que lo probéis. Tanto esta build con Dogmatica como la que voy a subir siguiente. Que bueno no sé si subiré primero la segunda de Magistus. O traeré una de Evil Twin o no lo sé. Pero bueno que os voy a traer dos de cada. Porque la verdad son builds bastante interesantes. Y tienen muchísima versatilidad. Aparte el arquetipo. No es de los más caros de la expansión. Drytron se lleva la palma en ese aspecto. O sea que si os lo queréis montar. Está bastante bien. Y aparte también se puede mezclar con muchos mazos. Que son del propio arquetipo. Es decir. El Endymion puede venir bien en Endymion. Sobre todo la de Witchcrafter va muy bien en los Witchcrafter. Y el Crowley va muy bien en Invoke. Entonces pues bueno. Son opciones. Y nada chicos. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo dale a like. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis link. Para descargar el deck. Y volver a estar en Yu-Gi-Oh Pro. Recordad también que tenéis abajo en la descripción. El enlace a Mews Premium. Por si queréis apoyar el canal económicamente. Y el botón de unirse al lado del de suscripción. Que cumple con la misma función. También recordad que si os hacéis Jonin y Shogun del canal. Vuestras peticiones estarán en la votación semanal. Para que puedan salir elegidos vuestros decks. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao.